hola son las 7 de la mañana estamos en el aeropuerto de ronald reagan en washington dc estamos viajando para texas exactamente arlington vamos a la copa américa vamos al partido de perú contra chile vamos a estar grabando todo nuestro recorrido algunas experiencias que vamos a vivir durante esta estadía estamos viajando solo por un día así que no sabemos qué vaya a pasar pero estamos yendo a divertirnos así que nos vemos en arlington ya llegamos al estadio at&t estamos viendo ya que la comunidad peruana se ha juntado aquí ya están armando toldos por ahí hay quienes están en sus vehículos por allá se ve que hay más peruanos acomodados vamos a seguir grabando por cierto el clima el día de hoy está bastante bastante caluroso está haciendo bastante calor de hecho así que vamos a ver por donde nos resguardamos vamos a seguir grabando esta noche tengo que ganar Oh, vamos hermanos, esta noche tenemos que nadar Porropopo, porropopo, es que nos haces un chileno maricón Porropopo, porropopo, es que nos haces un chileno maricón Porropopo, porropopo, es que nos haces un chileno maricón Porropopo, 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 es que nos haces un chileno maricón Porropopo, 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 es que nos haces un chileno maricón Porropopo, porropopo, es que nos haces un chileno maricón Porropopo, porropopopo, es que nos haces un chileno maricón ¡Vamos, Peruanos! 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 ¡Que amonos siempre! ¡Cante que Jesús! ¡Luz, Jesús! ¡Que partemos al voto solemne! ¡Que la patria del eterno elevó! ¡Que partemos al voto solemne! ¡Que la patria del eterno elevó! ¡Que partemos al voto solemne! ¡Que la patria del eterno elevó! ¡Viva Salud! ¡Viva Salud! ¡Viva Salud! ¡Viva Salud! ¡Viva Salud! ¡Viva Salud! ¡Gol! 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 Al final no pudimos grabar el cierre de este video debido a que salimos muy rápido del estadio ya que había un montón de personas. Nos fuimos a un bar, nos encontramos con varios compatriotas y nos fuimos a dormir ya que teníamos un vuelo bastante temprano.